bueno mi gente estamos aquí en la plaza juventud en arecibo y esto es suéltate con didi me tuvo que representar aquí mr mamba jeffrey mamba y vamos a estar aquí de una vez entrevistando a muchos que están disfrutando de múltiples artistas de más incluso de influenciando el área urbana así que espéralos suéltate con didi preguntas incómodas pero sabes que estamos en la plaza juventud pero tenemos aquí como que no se deja y by the way las tenemos de verdad de verdad y en punto pr un youtube buenas noches me dicen que la marejada está bien alta pero incluso como a mí me gustan estos tipos de preguntas porque tú vas a votar realmente no dime que dime que tienes la tarjeta no te convence esta gente que está ahora mismo porque lo mismo ahora mismo el mismo promete y promete y previamente tanto prometiendo ahora exacto está mejorado pasa la elección y juramento y se olvida de todo lo que prometió exacto de verdad de comprar pero mira mejorar el país y hace verdad en cuestión de la operadora que votan el pago en la fiesta de la juventud dedicarle el tiempo a la juventud y auspicia para los residenciales públicos por dentro de todo la necesidad del público a mucha gente es un hombre y no lo saben para esas personas como yo que hago actividades que hacemos eventos para los niños en las comunidades de bajos recursos económicos pues ahí es que ellos tienen que apretar los conductos vamos el chavo rápido vamos para cosas que verdaderamente ni usan hacemos yo concuerdo contigo yo creo que lo que se están postulando ahora mismo para ser el gobernador deberían considerar lo que está hablando la burbu meditación a los residenciales que gente con necesidad por dios por dios oye me burbu y ahora mismo y las tiendas y en los eventos que tienen que ir para personas mayores igual que se informan una fuerte respeto a mí que no saben que en el capitolio ahí la escucharon porque se han inscrito en la historia más de cien mil personas jóvenes que nunca han votado lo que sin mi voto hace la diferencia está un voto con la victoria y la derrota y realmente está bien fuerte es que diga que va a ganar definitivamente yo creo que va a haber un antes y un después después de estas elecciones así pero by the way siempre antes de todo la importante tener verdad este tipo de personas donde está prometiendo la juventud un poquitito granito de arena ante la productividad es que cada uno puede hacer un cambio es importante ustedes mi gente que muevan ese movimiento pero aquí tenemos un movimiento bien es que no hay que hacer aquella en instagram púrgo p recorridito púrgo p no con punto ni como porque hay mucha cuenta cuenta y en facebook la púrgo comedy y esto púrgo p uno púrgo que ya lo saben mi gente incluso mamba a mí la actividad me encantó incluso he visto a la búrgo partiendo y relajando todos los eventos por ahí de verdad que me encanta tu trabajo me encanta trabajo encantado de conocerte maría eso por ahí hay unos pares yo tú ten cuidado con el que tú hagas porque si ella ha sintió el poder de todo esto sí significa que para la próxima mamba vamos a rajar la papeleta de ella ay mi madre esto fue el dojo db suéltate con db saludo mi gente esto es suéltate con db nos fuimos a la calle llegamos hasta adhesivo esta es la plaza de la juventud y tenemos a migel el artista que está bien en rajando el tipo está de verdad que subiendo y cada vez más son la gente que lo conocen pero estamos aquí haciendo preguntas incómodas por lo tanto incómodas preguntas actuales migel vas a votar en estas elecciones si se puede saber o eso es algo que realmente no se puede saber por la cual el alcalde de la actualidad vamos aquí nuevamente recuerda que estamos en el dojo db este suéltate con db y by the way estamos aquí con db y mister jeffrey mamba ya tenemos aquí a nigel pero nigel migel aquí incluso influenciando más a lo que es en la plaza juventud cuál es el nombre del alcalde actual de arecibo sinceramente tú crees que la mayoría de la juventud está incluso con estas propagandas donde están ejerciendo el tener consentimiento de esa tarjeta electoral yo creo que después de lo que va a poner y eso va a tener va a tener un acto positivo era necesario el movimiento para esto siempre influye pero entonces esto como hablando si estamos viendo la luna que estamos que nos está mencionando la luna y yo pienso en bajar el panty quiere decir que la educación de los padres en sus casas no está siendo suficiente y los artistas están sacando verdad la cara por educar a nuestro país y decirle miren cachorro te tienen que votar sí sí claro porque hay que crear la conciencia me entiendes porque lo que son los adultos ellos votan por color ellos ponemos color rojo o azul y mueren por eso el mismo ejemplo mío yo lo tengo con mi abuelo porque estamos hablando claro mi abuelo es popular se ha aventado pero tú vas y le hablas de los pnp y te quiere picar con un machete yo sé que yo sé que el tema de la política de la política es un poco incómodo hablar de política yo sé que incómodo por es algo que está sucediendo actualmente en puerto rico a toda esa juventud que está viéndote ahora mismo que les requiere un consejo que le pueda dar para que salgan a votar en estas próximas elecciones bueno que salgan a votar literal porque es que el voto el voto es tan importante y mucha gente no entiende eso nosotros tenemos la potestad de montar o de quitar el que nosotros queramos y eso pasó ya está hablando que eso pasó con josé yo sabes se le dio la oportunidad que yo digo que se le dio por él se le dio por el nombre o por el apellido sí porque tú me estás preguntando que dable claro claro como yo como yo puedo votar a poner un gobernador que nunca le había trabajado sabe él no sabe el valor del dinero esa es la realidad sabe pero votamos por él por el apellido que tiene como que también pasó los votos que adquirió lugar o por lo que era bonita pasó también con garcía padilla que las doñas votaban por él porque estaba bueno ay dios mío sabe y ese sistema de salud que también sabemos lo tuyo pero ni él cuéntanos hay algo que se está cocinando nuevo por ahí uy cuéntame algo que se pueda decir un da un la no no venimos con cuatro temas nuevos terminando el ep uy algún nombre algún tema que quiera ir saltando no sé para que sepa para que el tesoro y tesoro more tenemos que tener mucha felicidad porque quise quise desbordar un mal rato que pase con 20 de quien nos pasa por una desilusión no nos pasa por eso pero por qué no pasamos esa página y siempre tenemos que estar hablando de esa persona porque yo por lo menos la paso escribiendo o sea que no fuimos personal claro esta es vivencia pura como anoche ay mi madre que es que está bien está llena pero bueno donde te podemos encontrar en esta plataforma de poder adquirir todos esos temas y esos nuevos bueno estos nuevos nuevos pero no va a ser una de todas las plataformas y las redes sociales como nigel perro oficial nigel perro oficial estamos activos nigel moren esto significa hay algún otro tipo de país que podemos estar adquiriendo fuera de colombia argentina panamá españa méxico y ya estamos en movimiento si no vienen próximos viajes y ya saben que niger se acaba de soltar y fue esto pues suéltate con didi y lo puede encontrar en el dojo tv mi gente cheque como boys una vez más mi gente como nadie se nos va a escapar y mucho menos alguien que nunca se te va a olvidar esto es el dojo tv en suéltate con didi pero tenemos aquí en la plaza de la juventud a dímelo fea no me vengas a decir que es porque tienes a alguien a tu extrema derecha no normales normales que estoy ansioso como aquí y bajen los guerreros no se me pongo nervioso chiqui no yo voy a todo el mundo en verdad que eso me pone nervioso chiqui pero que es que en verdad no puedo hacer estas cosas porque tú me haces esto es que tú me puedes hacer que después me comprometo tú sabes una cosa yo no voto en verdad yo voy a la persona que apoyen a todo el mundo y al que cara que tenga y que haga las cosas bien porque aquí siempre nos tienen y te pregunto la caleta resuelo si en verdad que si está bregando chévere en verdad así y cómo sé y cómo se llama el alcalde chito ramírez pero en verdad el hecho para de cosas por lo menos yo me foco más los jóvenes en verdad lo demás que haya hecho no yo con los jóvenes que los jóvenes son los que el futuro nosotros vamos a estar ahí siempre me entiende los adultos ya vivieron como uno dice pero los jóvenes que mataron siempre activo riendo se vacilando y esa nuestra felicidad que movimiento estamos haciendo ahora mismo para resurgir y ese movimiento de los de los jóvenes hoy día que estamos haciendo movimiento naranja como el movimiento como es que usted me pega y me pone nervioso no me despegue para que hicieras el movimiento yo soy como un mago pero cómo es eso yo ando callado yo ando callado porque lo que pasa es que si uno se adelanta y dice cosas no se dan y me voy a estar calladito y cuando salió todo mundo guau mira que chévere mira se dio entiende como yo soy así media tediosa estamos en teatro o estamos en tarima que estamos haciendo yo soy de todo de todo de todo de todo una mezcla de todo pero eso es callado todavía así christie estamos en un color específico no yo no tengo con específico en cuatro siempre con una amapola y abierta mi amor y coloradita pero en donde te podemos encontrar y por qué vamos a votar por qué vamos a votar 2 2 es